La amenaza de las inundaciones se cierne sobre París. Las intensas lluvias que han caído sobre Francia han provocado una fuerte subida del Sena. El tráfico fluvial de la capital ha sufrido importantes disrupciones que han afectado a los barcos turísticos, obligados a suspender su actividad. Las autoridades han pedido a las personas que viven en barcazas que fueran a tierra firme, aunque hay quien prefiere mantener la casa a salvo. Tengo que hacer esto cada hora o cada dos horas para asegurar el barco de forma que no tire demasiado de los amarres. Cuando sube el caudal, se estiran las cuerdas y se rompen. Es el barco el que se va. Algunos tramos de trenes de cercanías que conectan los alrededores con el centro de la capital están interrumpidos. El Museo del Louvre, situado a orillas del Sena, ha cerrado el nivel bajo del Departamento de Artes del Islam por precaución al menos hasta el domingo, aunque hay turistas que lo asimilan con lógica. Es importante que se protejan las obras de arte, dice este hombre. Las previsiones apuntan a que el caudal del río podría superar el sábado los seis metros.